En este sencillo tutorial vamos a ver cómo exportar desde nuestro gestor de préstamo bibliotecario de la Biblioteca Universidad de Sevilla a Mendeley. Para ello nos vamos al formulario de solicitud general y accedemos al servicio con el UBUS. Una vez que accedemos, en este caso vamos a ir al estado de mis peticiones para acceder a cualquiera de las referencias que son. Por ejemplo, vamos a pinchar en esta primera y es muy fácil porque directamente tenemos el botón de exportar a Mendeley. Hacemos clic aquí y como vemos nos sale realmente la funcionalidad del web importer. Hacemos clic en la autentificación y nos logueamos en nuestra cuenta de Mendeley. Una vez que nos logueamos, hacemos clic y nos sale igual que en cualquier fuente de información que nos hemos autentificado correctamente y si queremos continuar salvando la referencia decimos que sí y vemos que nos sale ya la referencia, incluso con la posibilidad de descargar el PDF, para incorporarla a nuestra versión de escritorio. Le damos a Save, a guardar y si queremos ya tenemos aquí el tick verde, por lo tanto ya se ha hecho el proceso. Vamos a decir abrir en Mendeley. Vale, le damos otra vez a A, el acceso, vamos a quitarle, le damos, perdón, me he equivocado, le damos a Loguear, vale, ahora ya se nos va a abrir la versión de escritorio y vamos a comprobar nuestra referencia. Bueno, está ahora mismo recuperando lo último que he hecho y si nos vamos a Recientemente Añadido, efectivamente vemos nuestra referencia en el panel de detalles. Vamos a irnos a, bueno, vamos a irnos otra vez a volver a la lista y vamos a exportarnos otra cualquiera, por ejemplo, esta de aquí, Anotaciones a la Psicocrítica, Exportar a Mendeley y como vemos otra vez, pues nos sale la ventana para la descarga. Bueno, esto es todo, espero que os parezca interesante el tutorial. Un cordial saludo.